Buenas tardes para todos y todas, ofrecemos disculpas por los inconvenientes técnicos. Bienvenidos a la mecanza de la Doctoral Educación y Pedagogía, Educación en Biodiversidad, Perspectivas y Retos, y el Doctorado Internacional en Educación Universitaria de Tritazos y Consejo de Caldas, Universidad del Valle y Universidad Pedagógica Nacional. Para el día de hoy tenemos como invitado al Doctor Guillermo Fonseca Amay. Su lección la ha titulado El Conocimiento Profesional del Profesor y la Enseñanza de la Biodiversidad. Guillermo es licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, Especialista en Pedagogía. Marquíster en Educación, Pontificia Universidad Javeriana, Doctorado en Educación, en el Doctorado Interinstitucional con la Universidad de Tritazos y Consejo de Caldas, Tesis Laureada. Experiencia, docente de planta de Universidad de Tritazos y Consejo de Caldas, adscrito al proyecto curricular de licenciatura en Biología y Maestría en Educación, docente catedrático en programas de formación con la Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Biología, Enseñanza y Realidades, categoría B, Grupo de Investigaciones Didácticas de la Ciencia, categoría A, investigador asociado a la convocatoria de conciencias, director del programa de formación continuada de profesores en ciencias, implementado en la SED Secretaría de Educación y en la Secretaría de Educación de la Gobernación del Casanare. Línea de investigación, formación de profesores, didáctica de las ciencias, consultor profesional de profesor, enseñanza de las ciencias, y internacionales, enseñanza de la biología, autor de artículos y ponencias en el campo de la formación de profesores y enseñanza de las ciencias en el orden nacional e internacional. Agradecemos la invitación del doctor Guillermo a esta invitación. Para eso, tiene 80 minutos para realizar su planteamiento, reflexiones, argumentos y 40 minutos en los cuales responderá a preguntas que el público organizará, los participantes realizarán a través de la presentación. Esta es la recopilaré y lanzaré directamente al profesor Guillermo una vez que termine su presentación. El profesor Guillermo, bienvenido, puede iniciar su presentación. Buenas tardes. En principio, agradecerle a la Universidad Pedagógica Nacional, a los profesores Edgar Valbuena, al profesor Julio Jardín, a Leandro Castro y al profesor Robinson, a costa por la invitación a participar en esta cátedra doctoral. A todos los que han sido convocados, agradecerles también su participación y esperemos que, digamos, a través de estos mecanismos y estas mediaciones que estamos todos probando, funcione la cátedra para esta sesión. He titulado la presentación, el conocimiento profesional del profesor y la enseñanza de la biología, de la biodiversidad. Esta presentación, diríamos, es producto de los desarrollos de investigación, de los grupos de investigación, biología, enseñanza y realidades. Es un grupo interinstitucional entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital, y el grupo de investigación en didáctica de las ciencias de la Universidad Distrital, quien dirige la profesora Carmen Alicia Martínez. Diríamos, en el campo de la biodiversidad, en la cátedra, se han venido presentando, discutiendo, problematizando, el tema de la biodiversidad desde distintas perspectivas, de orden político, de orden filosófico, de orden epistemológico, de orden curricular. Y hoy, de alguna manera, lo que queremos tratar de construir con ustedes es el tema de la enseñanza de la biodiversidad como un problema, un objeto, diríamos, a ser enseñado y aprendido por un grupo de jóvenes. Es decir, ¿qué sucede con el tema de la biodiversidad en la escuela? Entonces, el lugar de enunciación de la presentación va a ser ese. Es esa relación entre los sujetos que intervienen en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, unos sujetos llamados maestros, estudiantes, y un objeto de saber, que en este caso es la biodiversidad. Así, el lugar de enunciación, diríamos, tiene que ver con, diríamos, la imagen 1, y es el contexto del ejercicio profesional del profesor en la enseñanza y en la aprendizaje de la biodiversidad. Usualmente, cuando se nos presenta la idea de biodiversidad, rápidamente se nos viene a nuestra cabeza una imagen, diríamos, de diversidad de plantas, de animales, diríamos, la selva amazónica y demás, pero también el tema de la biodiversidad es objeto de ser enseñado y aprendido, diríamos, en otros contextos, en la idea de la ruralidad, pero también en contextos urbanos. Entonces, la imagen 1 lo que muestra es el contexto del ejercicio profesional de un profesor cuando enseña biodiversidad en un barrio de Bogotá, ¿cierto? En la localidad, en este caso es el Bolívar, pero puede ser la localidad de Suba, en los barrios Suba-Rincón o Tibabulles, que tienen unas características similares. Y es, de alguna manera, unos barrios que se han venido construyendo y asentados producto de toda la imaginación que ha sucedido en el país a través de la guerra que hemos vivido. La imagen 2 genera, diríamos, una idea del contexto institucional para la enseñanza y el aprendizaje de la biodiversidad, una institución de educación pública en donde, diríamos, esa idea de biodiversidad de naturaleza es muy escasa porque se han levantado edificios para dar cuenta de la cobertura, pero, diríamos, que otros espacios de formación de orden natural, diríamos, se han relegado. El otro lugar de enunciación tiene que ver con la imagen 3 y es cuál es la representación acerca de la comprensión que tiene un profesor sobre biodiversidad. Entonces, vemos en esa imagen número 3 un dibujo que elabora el profesor que va a atender a un grupo de estudiantes en un grado noveno, en un colegio público sobre cuál es la idea de su biodiversidad y, en consecuencia, también qué implicaciones tiene esa representación que este profesor ha construido a lo largo de su formación profesional en relación con, luego, el ejercicio de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, vemos rápidamente, digamos, que el profesor, digamos, establece una representación en donde es posible hacer explícito los niveles de biodiversidad, el nivel genético, el nivel de especie, el nivel ecosistémico. Hay una condición para pensar desde la imagen que el profesor ha construido una idea de los atributos de la biodiversidad, el atributo de composición, el atributo de función, el atributo de estructura. Diríamos que en la imagen aparece una idea también de la función de la biodiversidad en términos de una perspectiva cultural. Acá hay un dibujo de la bandeja paisa, aquí aparece, diríamos, un festival del pez león. Diríamos cómo la biodiversidad no solamente para este profesor y para muchos profesores, la biodiversidad está, digamos, articulada al tema de lo biológico, sino que también, diríamos, establece conexiones con el orden de lo cultural. Digamos, es muy importante porque más adelante vamos a desarrollar cómo estas representaciones se van articulando, constituyendo en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La imagen 4 lo que muestra es en el colegio el profesor explicándole a un grupo de estudiantes algunos rasgos morfológicos de una de las pocas plantas que existen en el colegio. En este caso, diríamos, una planta de nombre común acacia. Y cómo también a través de esa planta, diríamos, se logra problematizar si es una planta introducida, si es una planta endémica, si es una planta nativa. Y cómo, diríamos, esto afecta, diríamos, el proceso de enseñanza y de aprendizaje acerca de la biodiversidad. Entonces, ese es el panorama. El panorama es un poco centrarnos y problematizar el problema de la enseñanza y el aprendizaje en términos de la constitución, construcción del conocimiento profesional del profesor en relación con la enseñanza de la biodiversidad. En ese sentido, la ruta de la presentación de, digamos, de la cátedra tiene que ver con, digamos, tres preguntas que quiero tratar de construir y desarrollar en la sesión. La primera pregunta es, cuando yo enseño biodiversidad en una institución escolar, en una institución educativa, diríamos, ¿qué conocimientos configuran ese conocimiento profesional del profesor que me hace, de alguna manera, responsable de enseñar, generar un aprendizaje en el otro, ¿cierto?, en relación con la idea de la biodiversidad? ¿Qué conocimientos se logran articular? ¿Qué conocimientos se integran? Y ahí surge ya la primera pregunta. Si hay una integración de conocimientos, esa integración, en una perspectiva, diríamos, de complejidad, el ejercicio de la integración o de la interacción, lo que va a generar también es una emergencia derivada de esa integración. Entonces, uno se preguntaría, ¿qué conocimientos configuran el conocimiento profesional del profesor y en esa integración de esos conocimientos qué sucede? Es decir, hay un ejercicio solamente de sumatoria de conocimientos o esos conocimientos que se integran, ¿qué pasa con ellos? Se derivan otros, ¿quién tensiona más? Etcétera, digamos, sería como la primera pregunta que nos convoca a la lección y es tratar de comprender estos, ¿qué conocimientos configuran el conocimiento profesional del profesor? El caso del profesor de biología. Sin embargo, la literatura reporta que el conocimiento profesional del profesor también ha sido una categoría teórica articulada no solamente al campo de las ciencias naturales, sino también hay trabajos en el área de las matemáticas, de las ciencias sociales y las demás áreas del conocimiento. Es decir, que para aquellos que no tienen formación en el campo de la biología, digamos que no es una preocupación porque, digamos, algunas categorías que se han venido construyendo en los programas de investigación son transversales para otros campos de conocimiento. La segunda pregunta, diríamos, es ¿cómo se construye este conocimiento profesional del profesor? Y eso es importante porque nos sitúa también en otro problema y es si consideramos que hay un conocimiento profesional del profesor, pues la pregunta también es que subyace, digamos, una epistemología propia, una epistemología singular en la construcción de ese conocimiento, que caracteriza esa epistemología que se construye en relación con un conocimiento que se produce en la escuela. Y la tercera pregunta que tratamos de desarrollar en esta lección y es ¿qué conocimiento profesional construye el profesor en relación con la enseñanza de la biodiversidad? Diríamos, cuando su objeto de enseñanza se vincula con la biodiversidad, ¿qué conocimientos se construye en la escuela? Y eso, diríamos, también genera otras tensiones y reconocernos como sujetos de saber, como intelectuales en donde desde un ejercicio reflexivo, desde procesos de investigación, en este caso es la investigación en acción, movilizan la construcción de un conocimiento particular de la escuela, que no es el conocimiento del biólogo, del biólogo de la conservación, sino es el conocimiento que produce el profesor cuando va a la escuela y genera todo un proceso de enseñanza y de aprendizaje alrededor de la biodiversidad. Entonces, la pregunta que nos guía en este tercer momento tiene que ver con esos conocimientos que se derivan a propósito de la enseñanza y de la aprendizaje de la biodiversidad. En este marco, para dar cuenta de la primera pregunta y nuevamente situarla a la lección de hoy, y es pensar que, diríamos, la enseñanza de la biodiversidad y la aprendizaje de la biodiversidad, en este caso, está articulada, está demarcada desde el campo de la didáctica. Digamos, hay unos planteamientos para pensar la biodiversidad de lo filosófico, de lo epistemológico, de lo curricular, desde lo político, desde lo económico. Aquí, diríamos, lo que vamos a situar es el problema de la enseñanza de la biodiversidad y eso nos ocuparía en una demarcación de la didáctica, en este caso de la didáctica de las ciencias. Por supuesto, ubicando la didáctica en una perspectiva mucho más compleja y trascendiendo una mirada técnica e instrumental de la didáctica y, por el contrario, colocando la didáctica como una ciencia de la educación. Es decir, la didáctica cobra la importancia, diríamos, como una ciencia, diríamos, de la educación desde el planteamiento de la cultura francesa, en donde reconocen, diríamos, desde el planteamiento del profesor Zambrano, quien señala que la didáctica se ocupa de problematizar el origen, la circulación, la apropiación de los saberes y sus condiciones de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, ¿qué es lo que sucede con esos saberes? Es decir, esa biodiversidad que se construye desde Wilson, esa categoría conceptual que se construye desde la biología, ¿qué sucede en ese tránsito cuando ingresa a la escuela? ¿Es la misma? ¿Es distinta? ¿Es una reducción? ¿Es una simplificación? ¿Es otro conocimiento? Entonces, desde esta perspectiva, desde la didáctica entendida como una ciencia, repito que se ocupa de comprender el origen, la circulación, la apropiación de los saberes y sus condiciones de enseñanza y de aprendizaje, es donde de alguna manera está situada también la lección. Reconociendo también el planteamiento que hace Astolfi en este campo sobre la didáctica y es reconocer que la didáctica pasa de ser un adjetivo a un sustantivo, es decir, comprenderse sobre ella misma, digamos, desde su propia naturaleza, entendida, diríamos, en problematizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de contenidos específicos a través de lo que Astolfi plantea de la triada en términos de las relaciones de los sujetos con el saber, el maestro, el estudiante en relación con el saber, atendiendo, diríamos, a la reflexión que hace Astolfi sobre, diríamos, que a ese objeto de saber le corresponde una reflexión epistemológica, a ese sujeto que está en condición de aprendizaje le corresponde una reflexión de orden psicológico en términos de cuáles son las motivaciones, los intereses, los obstáculos epistemológicos que este sujeto tiene respecto a este objeto de saber y el maestro desde una reflexión praxeológica en términos de cuál es el sentido de ese objeto de ser enseñado en relación con la constitución de un sujeto. En ese marco de la didáctica, digamos que bajamos al siguiente nivel, que es el de la didáctica de las ciencias, también reconocida como una disciplina científica, en términos, diríamos, que existen un problema particular que se ocupa de esta disciplina, unas fuentes, digamos, de comunicación que, de alguna manera, sirven para comunicar aquellos hallazgos de la propia comunidad científica de este campo en relación con las investigaciones de las múltiples variables que constituyen el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y desde allí, pues, los planteamientos que hace el profesor Rafael Porlán, el profesor Raduris, diríamos, el profesor Gil, de reconocer a este campo como una disciplina emergente, como una esencia emergente en el campo de la educación. Y desde la didáctica propia de la biología, digamos, con la problematización que se ha venido haciendo, de reconocer que hay unas didácticas específicas, en tanto que los objetos a ser enseñados tienen unas particularidades propias, en tanto que su naturaleza ontológica y epistémica también le corresponderían unas preocupaciones propias en términos de su objeto de ser enseñado. Es decir, hay una relación entre la naturaleza epistémica de ese campo disciplinar, es decir, es distinto pensarse la enseñanza de la biología o de la química de la física, en tanto que el objeto de ser enseñado, en este caso, diríamos, tiene una comprensión. Por ejemplo, para el caso de la biología, diríamos, se ha venido construyendo una perspectiva de la biología que problematiza, digamos, la comprensión de lo vivo y de la vida en una perspectiva, digamos, sistémica, compleja, holística, de interacciones que supera el problema de la fragmentación. Otro asunto, diríamos, que, de repente, en la química también hay un trabajo muy interesante, pero allí la racionalidad es mucho más de canácter, digamos, de pensarse la parte para comprender todo aquí en biología que estamos de construir, digamos, una perspectiva mucho más compleja, más de interacciones. Entonces, también esa perspectiva epistémica de ese objeto de ser enseñado también tiene las implicaciones luego en relación con su enseñanza y su aprendizaje. En ese sentido, diríamos, y ubicados en este marco que es lo escolar, que es la institución educativa, que es un profesor, un grupo de estudiantes en unas condiciones que a muchos de nosotros nos ha tocado y en una educación básica, secundaria, inclusive en la universidad, pues hay unas relaciones entre los sujetos frente a un campo de conocimiento frente a un objeto de ser enseñado. En ese sentido, hablar del conocimiento profesional del profesor, diríamos, nos convoca a pensar desde dónde se ha venido construyendo esta categoría de conocimiento profesional del profesor. Y es importante reconocer por lo menos tres programas de investigación que se han venido desarrollando a nivel mundial. Está el planteamiento, digamos, el programa de investigación que inaugura Lee Schulman, diríamos, en Estados Unidos, hacia los años 1980, tratando de preguntarse, de problematizar cuál sería ese conocimiento propio del profesor que diferencia al profesor del especialista. Es decir, está el biólogo como especialista, pero está el profesor de biología. Está el matemático, pero está el profesor de matemáticas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el matemático y el profesor de matemáticas en términos de una construcción, diríamos, de conocimiento propio de una comunidad? Que sería la comunidad de profesores. Entonces, en el curso de 1887, lo que convoca es a tratar de comprender, diríamos, que hay un conocimiento propio de la comunidad de profesores. Entonces, está este primer programa, que es el programa de Schulman. Está el grupo del profesor Porlan, diríamos que también es el grupo de IRE de España, que muchos de nosotros han leído sobre el trabajo de este grupo. El programa de TARDIF, diríamos que también en su texto, diríamos, de los saberes docentes. Y en Colombia, diríamos que es importante el planteamiento que hace Loisa Vasco sobre esta preocupación misma de estos otros investigadores, pero que en el país, Loisa, hacia 1996, trata de desarrollar, digamos, las mismas preocupaciones en un texto bello que ella construye, que se llama Maestros, Alumnos y Saberes, pero que desafortunadamente en Colombia, diríamos, no logra tener todo el peso, digamos, de las preguntas que ella se hacía en relación con esta idea de la diferenciación entre el conocimiento científico, el conocimiento, diríamos, de la materia y el conocimiento que circula en la escuela. Y ella hace unas diferenciaciones también interesantes. Este marco, diríamos, del programa de Schulman, digamos, que se ha venido evolucionando. Schulman lo plantea hacia el 86. Sin embargo, en su evolución misma como programa de investigación, diríamos que un grupo de investigadores, en el caso de Magnuson, construyen un modelo, digamos, de conocimiento pedagógico del contenido, otro grupo de investigación, el trabajo de Par y Oliver, también, diríamos, construye otro modelo, que es Newson en el 99, y que es Newson en el 2015, diríamos, plantean otro modelo. ¿Por qué es importante situar esto? Porque, diríamos, este programa de investigación que nace en Estados Unidos hacia 1980, diríamos, ingresa al país. O sea, ingresa a través de la formación de doctorados al país y desde allí los investigadores que trabajamos en este campo, en la formación de profesores, en el conocimiento profesional, hacemos unas articulaciones, unas mezclas, para tratar de articular esta categoría a nuestros propios contextos, diríamos, nacionales. Por otro lado, está el grupo de IRE de España, diríamos que también han venido construyendo una propuesta interesante, repito, de Tardif, y de más conmonto, diríamos que esto es un mapa general para quienes quieran trabajar esto más adelante. Como la pregunta que nos convoca, la primera pregunta que nos convoca es ¿cuáles son esos conocimientos que se integran o de alguna manera hacen parte de este conocimiento profesional del profesor? En ese sentido, Schulman, hace 1987, plantea estos siete conocimientos. Entonces dice, el profesor, cuando hace las veces de profesor, tiene un conocimiento del contenido, un conocimiento de la materia, un conocimiento pedagógico general, un conocimiento del currículo, un conocimiento de los alumnos y de sus características, un conocimiento pedagógico del contenido, un conocimiento de los contextos educativos, y el conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores educativos, y esos fundamentos filosóficos e históricos. Digamos que hay unos conocimientos que ya se logran vincular. De Schulman, diríamos, que se rescata y siempre se ha hecho, diríamos, una alusión a este conocimiento, al conocimiento pedagógico del contenido. Es muy interesante porque este conocimiento pedagógico del contenido, traducido en PSK, en Pedagogical Pan-Technology, es una categoría que plantea Schulman como el conocimiento diferenciador entre el conocimiento del especialista y el profesor de esa especialidad. Entonces, Schulman define el conocimiento pedagógico del contenido como el conocimiento que construye el profesor para ser comprensible de eso que él sabe. O sea, es un conocimiento que el profesor construye entendiendo que hay unos sujetos que tienen al frente en términos del aprendizaje y que él debe promover el aprendizaje en estos estudiantes. Esto es importante porque esto nos sitúa en reconocer, y las investigaciones también reportan, que no es suficiente que el profesor tenga un conocimiento del contenido, un conocimiento de la materia bastante amplio en términos del aprendizaje del otro sujeto. Es decir, no hay una relación causal entre un profesor que sepa muchísimo y la relación de aprendizaje con un sujeto que está, diríamos, en la condición de aprender. Entonces, por eso se necesita, diríamos, que el profesor haga, digamos, consciente la construcción de un conocimiento propio que le permita, diríamos, generar en el otro ese proceso de aprendizaje con el cual está de alguna manera siendo responsable con el sujeto en la condición, diríamos, de aprendiz. El otro elemento que Chulman plantea, diríamos, son las fuentes de conocimiento. O sea, ese conocimiento profesional del profesor a que acude. Entonces, este investigado plantea de cuatro fuentes la formación académica en la disciplina de enseñar, los materiales y el contexto del proceso educativo, la investigación sobre la escolarización y lo que él llama la sabiduría que otorga la práctica misma. Digamos que hay unos conocimientos derivados de la formación académica y unos conocimientos, diríamos, derivados del contexto mismo de donde se forma el sujeto. Pero también, diríamos, algo que es importante es la sabiduría que otorga la práctica. Es decir, hay un conocimiento derivado de la práctica misma. Y esto es muy importante porque esto nos ayuda a luego a comprender que el conocimiento profesional del profesor le corresponde a una epistemología diferenciada, que, digamos, por lágrimas nos llama como conocimiento epistemológicamente diferenciado. Pero la pregunta es, ¿y eso qué significa? Pero aquí ya nos da una pista desde el 86 este autor y es el reconocer que hay un conocimiento derivado de la práctica misma. Eso es muy importante en tanto que el maestro, en su ejercicio de enseñanza y de aprendizaje, deriva unos conocimientos que a veces no los hacemos explícitos, no los volvemos sistemáticos, no los sistematizamos, no los hacemos de alguna manera evidentes en, digamos, en nuestro desarrollo profesional. Y el cómo se construye este conocimiento, lo que plantea este autor es que pasa a través de un ejercicio que llama de acción y racionamiento pedagógico, que pasa por unas fases de comprensión, de transformación, de enseñanza, de evaluación y de reflexión en términos generales. Esta categoría de Schulman del 86 que plantea el conocimiento pedagógico del contenido sufre algunas transformaciones a propósito de una cumbre que se efectúa en Estados Unidos en el año 2012 y se publica un libro en el 2015 de esta cumbre y sobre esta categoría inicialmente del conocimiento pedagógico del contenido y como un conocimiento propio del profesor, singular del profesor, importante para la construcción de esta comunidad de profesores. Schulman, diríamos, señala estas cinco debilidades con el ánimo de continuar explorando esta categoría y entonces él señala que es importante vincular el afecto y la emoción y la motivación en la constitución de este conocimiento, que hay un énfasis excesivo en el pensamiento del profesor versus al rendimiento experto de un profesor en el aula. No hay una relación estrecha en esas investigaciones que se han producido hasta el momento. La omisión del contexto, diríamos, como un elemento que se dejó de lado en esa primera versión del PSK. La omisión de la visión y las metas del profesor para la educación, diríamos, hay una perspectiva casi neutral en esa condición de la enseñanza y aprendizaje, más centrada en los contenidos, que es una perspectiva mucho más crítica. Y la relación del PSK con los resultados de los estudiantes, también diríamos que en el 2012 se señala, diríamos, que es necesario hacer estudios para establecer una relación mucho más directa entre lo que el profesor ha construido en términos de su PSK y el rendimiento de los estudiantes. Digamos que eso es lo que ha venido trabajándose en este programa. En este programa, digamos, se mencionan cuatro modelos que, repito, esto está en la presentación que ya se les envió y están inclusive en los documentos que yo les envié para aquellos que quieran profundizar en este campo. Está el primer modelo que se ha denominado el modelo de Magnusson de Caracchi y Borco y es un modelo en donde, digamos, modelizan el PSK a través de cinco componentes, el componente de las orientaciones de la enseñanza y ese componente de las orientaciones de la enseñanza de alguna manera orienta a las otras componentes que serían el conocimiento del currículo, el conocimiento del aprendizaje de los alumnos, el conocimiento de las estrategias y el conocimiento de la evaluación. Digamos que ese es un primer modelo con este modelo en, digamos, en Colombia se han hecho algunas tesis de maestría de este doctorado tratando de comprender este conocimiento pedagógico y el contenido a propósito, diríamos, de este modelo que llamamos de Magnusson de 1999. En este mismo sentido, ya en el 2008 otras investigadoras han venido construyendo otros modelos en donde permiten una mirada mucho más integradora de las componentes ya no en una perspectiva, digamos, jerárquica, sino en una perspectiva mucho más de articulación entre las componentes. Entonces, el modelo de Pari y Oliver señalan, digamos, seis componentes con las orientaciones sobre la enseñanza y entonces allí se preocupa o se preguntan sobre las creencias que tiene el profesor sobre el propio aprendizaje de la ciencia, se pregunta sobre la propia naturaleza de la ciencia, es decir, qué perspectiva epistémica orienta el ejercicio de enseñanza del profesor. Se pregunta por, digamos, la evaluación en términos de qué dimensiones de la evaluación del aprendizaje se reconocerán, cuáles son los métodos, digamos, que se reconocen para evaluar estos aprendizajes, en este caso de la biodiversidad. Se preguntan también y se articula el tema de las estrategias de enseñanza y del aprendizaje sobre, en este caso, la biodiversidad. Se preguntan sobre el currículo, digamos, la correspondencia curricular que tiene este contenido a ser objeto de enseñanza, el conocimiento de los estudiantes, reconociendo sus motivaciones, sus dificultades, sus ideas, sus modelos explicativos con los que ingresa al proceso de enseñanza y aprendizaje y esas investigadoras, diríamos, que articulan esta otra componente que tiene que ver con la eficacia del profesor en términos de la comprensión, digamos, rigurosa de este contenido específico y el contexto específico también donde se se envuelve. El último modelo, diríamos, que es el que aparece en la CUM-12, que es publicado en el libro en el 2015, publicado por Berri y otros, señalan, diríamos, otro modelo y este modelo, diríamos, en mi juicio, es interesante pero también es problemático porque diríamos que aquí nos dan unos conocimientos de base, unos conocimientos generales de base que el maestro debe asumir en términos de conocimiento base, por ejemplo, para la enseñanza de la biología, luego hay unos conocimientos específicos, cierto, también de alguna manera sobre temas particulares, sobre la biodiversidad, sobre la fotosíntesis, sobre la genética, sobre la enseñanza de la fracción, sobre la enseñanza de la ecuación y que esto que para ellos es canónico general, donde el profesor no tendría por qué intervenir porque es que esto ya está dado, desde este modelo, el profesor entraría aquí en este conocimiento pedagógico del contenido, entendido como un conocimiento personal y lo que ellos señalan es que este conocimiento que sucede en la escuela, digamos, tiene unas condiciones de afectación a través de lo que ellos llaman unos amplificadores y unos filtros tanto de las creencias de los profesores como de las creencias de los estudiantes. Esto es una realidad problemática también en términos de, y entonces, en dónde, diríamos, el profesor construye el conocimiento, o sea, en dónde está el papel del profesor frente también a la propia construcción que él hace respecto a ese objeto, diríamos, de enseñanza y de aprendizaje. Ese es un programa de investigación que quiero rescatar de este programa, diríamos que nuevamente nos hace un llamado a qué conocimientos, entonces acá sería nuevamente un conocimiento disciplinar, un conocimiento de la materia, unos conocimientos de orden curricular, unos conocimientos que tienen que ver con el contexto como lo mencionaba Schulman en el 2012, un conocimiento que tiene que ver con, diríamos, derivado de su propia sabiduría en la práctica, es decir, sobre su propia experiencia. Entonces, ahí ya uno va armando un rompecabezas de cuáles son esos conocimientos que construye este conocimiento profesional del profesor. El otro programa de investigación, diríamos que es importante reconocer, es el trabajo que hace el Grupo IRE desde España, diríamos a través de los profesores Rafael Porlán, Ana Rivero, Eduardo García, que aportan, diríamos, a comprender este conocimiento profesional del profesor. Pero, diríamos que lo interesante es de, a mi juicio, de este programa de investigación, es que este grupo de investigación, diríamos, hace un ejercicio muy interesante de ubicar el conocimiento profesional del profesor en tres teorías. Digamos que la teoría crítica, en la teoría del constructivismo y en la teoría de la complejidad. Es decir, pensar el conocimiento profesional del profesor, de matemática, de biología, de ciencias sociales, estaría atravesado por la construcción del conocimiento profesional del profesor en perspectiva compleja, en perspectiva constructivista y en perspectiva de teoría crítica. Esto, diríamos, hace, digamos, una transformación del modelo anterior y es ubicar al profesor en una perspectiva políticamente y ideológicamente de alguna manera vinculante. Es decir, no hay una neutralidad sobre el conocimiento de la biodiversidad. Es decir, enseñar la biodiversidad no es solamente un problema de contenido. Está constituyéndose al profesor en términos de unas preguntas de orden político ideológico que recurren cuando el profesor enseña biodiversidad. Es decir, que hay un compromiso político del profesor respecto a la enseñanza de un concepto particular. Esto es muy importante porque lo que ubica es ese ejercicio en últimas de la educación como un acto político como un acto que lo que posibilita la nación digamos de la sociedad aportar a la población de la ciudad y de la ciudad da mucha 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 equitativa sobre todo en nuestra región latinoamericana. Ubicados en esta perspectiva de la teoría crítica, el constructivismo, la teoría de la complejidad, el grupo de España señalan diríamos unos componentes de este conocimiento donde hablan del saber académico, de las teorías implícitas, de las rutinas y guiones, los principios y creencias. Señalan que el saber académico y las teorías implícitas son de orden racional y que los principios y creencias son de orden experiencial. Entonces, nuevamente enseñan dos tipos de conocimiento. Es decir, el profesor construye unos conocimientos derivados o su conocimiento profesional lo construye derivado de unos conocimientos de orden académico, pero también diríamos se reconoce que el conocimiento del profesor también es producto de la comprensión de ese conocimiento que se deriva de su ejercicio experiencial en términos de su ejercicio de enseñanza y de aprendizaje. Existe, diríamos, otro programa de investigación que es el de los saberes docentes de Tardif en donde señala, diríamos, que hay cuatro tipos de saberes, los de orden disciplinal, los de orden curricular, los de los propios de las ciencias de la educación y los experienciales, que es importante el trabajo de Tardif. Tardif definitivamente a uno lo ubica en algo absolutamente maravilloso y es, dice que, plantea que en realidad los fundamentos de la enseñanza son al mismo tiempo existenciales, sociales y pragmáticos. Es decir, que cuando yo enseño biodiversidad, cierto, movilizo, diríamos, unos fundamentos de orden existencial en términos de que señala Tardif, que es un maestro, no piensa solo con la cabeza, sino con la vida, con lo que ha sido, con lo que ha vivido, con lo que ha acumulado en términos de experiencia vital, en términos de bagaje y de certezas. la obra no solo desde su intelectualidad, sino a partir de lo que el autor no termina su historia vital. Es decir, cuando yo soy profesor en la enseñanza de la biodiversidad, ese concepto no ingresa de manera, diríamos, aséptica, limpia, sin que pase por mi propia condición de sujeto. Es decir, mi historia de hombre, de mujer, de mujer, de joven, mi propia historia, del lugar donde, 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 pues afecta ese proceso de enseñanza, de aprendiz, ese verso existencial. También es un conocimiento de orden social que los saberes profesionales son plurales, provienen de oficinas diversas, de la familia, de la escuela, de la universidad y se adquieren en tiempos sociales dependientes, tienen parcus, los saberes que sirven de base a la enseñanza están íntimamente ligados tanto al trabajo como a la persona del trabajador. La condición del docente está condicionada por tanto por su actividad, está al servicio de la acción. Es un conocimiento que no se queda de orden teórico sino que moviliza en acción en términos de ese ejercicio de responsabilidad con el grupo que tenemos al frente todo el tiempo. en Colombia diríamos estos cuatro programas perdón, estos tres programas el programa de Schullman, el programa del grupo Iris, el programa de Tardif, algunos elementos de Luis Abasco que yo recojo en mi tosic doctoral ingresan al país y en Colombia diríamos se han construido por lo menos unas seis modelos sobre conocimiento profesional, sobre conocimiento diáctico del contenido entonces rápidamente mencionaría algunos para ir tratando de derivar qué conocimientos el profesor construye, configura, integra cuando enseña biodiversidad para este caso. En el modelo diríamos que plantea el profesor Wilhelm Mora y la profesora Diana Vargas plantean que el conocimiento diáctico del contenido mucho más vinculado al planteamiento que hace el programa de PSK entonces hablan de esos cuatro asuntos comprender la materia nuevamente el conocimiento de las creencias disciplinadas el contenido el saber académico de referencia el conocimiento histórico epistemológico ese conocimiento que es importante en el proceso de enseñanza aprendizaje esa reflexión epistémica que yo hago sobre mi campo de saber el conocimiento de las creencias o psicopedagógico y también un poco todo el conocimiento y las creencias del contexto escolar que tiene que ver con la organización del medio en la escuela digamos que esos cuatro elementos digamos con otras subdivisiones es lo que plantea este grupo de investigación el profesor Valvena diríamos que es una de digamos de las personas que ingresan todas estas categorías hacia el 2007 también diríamos construye un modelo digamos de este conocimiento importante a mi juicio de planteamiento que hace el profesor Valvena es pensarse una biología escolar y esa biología escolar pues está digamos vinculada a los científicos científicos del conocimiento pedagógico general ubicados de las diácticas de la ciencia conocimientos experienciales y concepciones todo esto en el marco de un conocimiento contextual y de un conocimiento metadisciplinar entonces fíjense que vamos encontrando ciertas regularidades en todos los modelos entonces hay un conocimiento metadisciplinar hay un conocimiento disciplinar hay un conocimiento experiencial digamos que vamos encontrando estas regularidades que seguramente nos van a ayudar a comprender después digamos lo que sucede en la escuela cuando un profe enseña biodiversidad para este caso el otro modelo es el profesor de el profesor Perafán diríamos que el profesor Perafán digamos reconoce los planteamientos del grupo de España sin embargo diríamos que en el caso del profesor Perafán hay un asunto muy interesante y es que él empieza a tratar de comprender o de construir diríamos una epistemología propia del conocimiento profesional del profesor y entonces de alguna manera lo que está señalando es que el conocimiento profesional del profesor como un sistema de ideas integradas como un sistema de ideas integradas respecto a unos tópicos específicos asociados diríamos a conceptos particulares y lo importante en el profesor Perafán diríamos es que en esa construcción del estatuto epistemológico del conocimiento profesional del profesor recurre diríamos a una conjugación en términos epistemológicos de estos cuatro asuntos pensarse en saber académico digamos desde la transposición didáctica es decir reconocer que el saber que pasa la escuela no es el saber del biólogo sino que es eso didáctica y eso tiene implicaciones de orden epistemológico pensarse que las teorías implícitas tienen que ver más con el campo cultural institucional que las rutinas y guiones tienen digamos más un vínculo con las historias de vida y la práctica profesional desde los principios y creencias digamos esta digamos esta este más que progreso diríamos sería esta esa forma de comprender el modelo del grupo de España desde el profesor Perafán me parece muy interesante muy potente porque lo que hace es tratar de diríamos de convocarnos a pensarnos una epistemología propia diríamos de este conocimiento profesional del profesor otros en el país el profesor Eugenio Tamayo diríamos que también nos aporta diríamos a pensar este conocimiento profesional del profesor desde este conocimiento del contenido el conocimiento del contexto el conocimiento académico general el conocimiento curricular el conocimiento sobre los estudiantes el conocimiento de los objetivos de la educación y vinculado definitivamente a todo el tema de la filosofía de la ciencia la historia de la ciencia la psicología de la ciencia la sociología de la ciencia y que esto genera toda la educación en ciencia digamos que hay una articulación muy fuerte entre ese conocimiento pedagógico del contenido y la naturaleza de las ciencias digamos que ahí uno va encontrando ciertas regularidades en términos de la importancia de esos conocimientos metadisciplinares en términos de la historia de la filosofía de la sociología de la ciencia que han mencionado otros autores otro modelo que es el profesor Bonilla diríamos derivado de su tesis doctoral menciona diríamos recoge el planteamiento que hace Pari Oliver desde el modelo de PSK pero él diríamos que en su trabajo sobre el modelo pentagonal del conocimiento pedagógico del contenido para la enseñanza diríamos de las ciencias en la educación primaria por parte de profesores indígenas reconocen la importancia de la historia de vida del profesor como elemento fundamental en la construcción de ese conocimiento profesional del profesor digamos que es un modelo también interesante derivado de toda esta revisión diríamos uno diría bueno que logramos derivar para pensarnos digamos este conocimiento profesional del profesor uno diríamos que el conocimiento profesional del profesor de biología en este caso está articulado en la didáctica de las ciencias y la didáctica de la biología el papel del profesor y los investigadores diríamos que acá hay en los distintos modelos el papel es distinto digamos en la perspectiva del grupo Iris y del trabajo que se hace en Colombia por ejemplo desde el profesor Perafán desde la profesora Carmen Alicia Martínez desde el profesor Valbuena el papel del profesor es un profesor diríamos mucho más activo políticamente es un profesor que se compromete diríamos en una perspectiva ideológica que sobrepasa el problema de los contenidos por los contenidos en sí mismo sino que lo que hace es una vinculación mucho más directa en términos de unas implicaciones de sentido en la formación de unos sujetos mientras que en otros digamos investigadores este asunto no es tan claro y no es tan importante es más el problema de los contenidos por los contenidos en sí mismos hay una diversidad de denominaciones acerca del conocimiento profesional del profesor de conocimiento diáctico con contenido conocimiento con contenido conocimiento profesional del profesor conocimiento diríamos en términos de contenidos específicos hay un lugar diríamos epistémico acá interesante de discusión sobre la perspectiva del profesor en términos de pensarnos si hay una epistemología propia de este conocimiento que se construye y que construye el profesor un asunto que está en construcción la diversidad de fuentes y referentes en la construcción de este conocimiento profesional del profesor hay todos unos trabajos de investigaciones de orden descriptivo a investigaciones de orden de construcción y transformación entonces hay muchas investigaciones en donde lo que se hace es una caracterización del conocimiento profesional del profesor el conocimiento diáctico del contenido sin embargo ya se están haciendo iniciando investigaciones sobre no solamente la caracterización de este conocimiento sino la transformación de este conocimiento aparecen los ejes DOC que es una categoría que ha venido trabajando la profesora Carmen Alicia Martínez los ejes DOC digamos como una como un dispositivo conceptual y metodológico que nos ayuda a comprender esos tránsitos en los procesos de construcción del conocimiento profesional del profesor y de la condición neutral del conocimiento profesional del profesor algunos investigadores que ya hemos establecido una neutralidad para otros esa neutralidad no existe y digamos que es como el mapa que uno puede derivar de esto aquí aparecen algunas de las conclusiones que yo logro como sintetizar de toda esta búsqueda que se hizo por ejemplo acá el papel del profesor en las investigaciones entre objetos de investigación o sea el profesor como un objeto de investigación está todo el plan de que es Schulman Gennuson Parry Oliver Fredich Abel Logran Vanessa Kime en Inglaterra digamos que el papel del profesor es más casi un ejercicio digamos de dar cuenta de los contenidos que él ha aprendido y como eso se presentan de la manera más eficiente y de la manera más limpia a los estudiantes y el maestro como un sujeto de conocimiento entonces hay toda una digamos una posibilidad de encontrar allí una cantidad de investigadores que nos han diríamos invitado a pensarnos al maestro como un sujeto de conocimiento que construye conocimiento y que hace parte de una comunidad propia en lugar de epistémico quiero señalar de un conocimiento profesional epistemológicamente diferenciado la epistemología de la práctica diríamos que es importante el planteamiento que hace por la en el 98 Tardif en el 2004 donde ya nos dan unos inicios diríamos sobre pensarnos una epistemología propia en la construcción del conocimiento profesional profesor es decir cuando yo enseño biodiversidad le subyace una epistemología de la biodiversidad que se discutía en otras lecciones de la cátedra pero la pregunta también es y ya en la enseñanza será la misma epistemología o habrá posibilidad de construir una epistemología propia en relación con la enseñanza de la aprendizaje de este concepto ubicados en algunos desde la epistemología de la práctica otros desde la complejidad y desde el planteamiento que hace el profesor Perafán de integrar cuatro estatutos epistemológicos fundantes la transposición didáctica la práctica profesional la historia de vida y la cultura institucional escolar entonces fíjense como el conocimiento profesional del profesor en relación con la enseñanza de la biodiversidad ya no solamente es un problema diríamos de concepto de diversidad diríamos planteado en la convención diríamos de diversidad biológica o que hace Wilson o que hace diríamos todos los biólogos sobre esos niveles de biodiversidad la diversidad en términos digamos funcionales en términos de su atributo de composición y de estructura sino que hay otros asuntos que recorren la escuela pero además natural porque la escuela diríamos es un espacio en donde habitan múltiples saberes en múltiples sujetos y desde allí nos movilizamos los que trabajamos en estos campos la diversidad de fuentes y referentes en la construcción del conocimiento general del profesor entonces diríamos hay distintas fuentes y conocimientos que se integran el siguiente de las investigaciones de orden descriptivo a las investigaciones de orden de construcción y de la condición neutral a políticamente vinculada entonces estamos ahí como haciendo un paneo un poco de este conocimiento profesional del profesor que luego lo vamos a traer más situado al tema de la enseñanza de la biodiversidad sobre la biodiversidad que es la otra categoría que estamos tratando de tensionar y es el conocimiento profesional del profesor sobre la enseñanza de la biodiversidad entonces ya recurriendo a esta primera parte y es ¿qué conocimiento se integra este profesor? pues se integraría conocimientos de orden disciplinar productos de la de la academia diríamos de la institucionalidad y otros saberes diríamos que se construyen a propósito de la propia experiencia de ser profesor otros diríamos que circulan como los derivados de la propia historia de vida como lo plantea Tardif y como lo incluye el profesor Perafán entonces ya uno va encontrando diríamos algunos asuntos interesantes en la constitución de este profesor sobre la enseñanza en este caso de la biodiversidad situados en esta categoría de la biodiversidad digamos que se logra hacer por lo menos desde esta lección desde esta presentación una mirada desde la perspectiva de la biología digamos en términos de los niveles digamos de biodiversidad todo el planteamiento que hace Rosy Reisinger y Prima sobre la explicación de la biodiversidad en términos de su composición en términos de su estructura en términos de su función todo el problema diríamos de los ámbitos de explicación de la biodiversidad en términos evolutivos en términos ecológicos y esa es una mirada interesante con la cual el maestro también ingresa al aula de clase pero también diríamos se han venido construyendo otras perspectivas una perspectiva cultural de la biodiversidad digamos desde planteamientos como de Arturo Escobar digamos que plantea digamos una relación ecopolítica para comprender este asunto digamos que trabaja con las comunidades del pacífico y plantea la biodiversidad no como un tema biológico sino también una perspectiva articulada a la cultura en términos diríamos epistémicos esta autora Penillos plantea digamos la biodiversidad como una forma particular de ver el mundo y digamos en una perspectiva ecológica en una perspectiva de un sistema sociocultural decir la biodiversidad no es un asunto solamente de orden biológico en esta perspectiva sino es una perspectiva comprender el mundo o sea no es un problema diríamos de clasificación de un organismo en orden en un género de una especie sino que eso está articulado también en la perspectiva sociocultural y también digamos la biodiversidad digamos como un recurso digamos en términos de qué elementos diríamos de la biodiversidad se constituyen en una posibilidad económica para la humanidad digamos que estas cuatro entradas nos permiten comprender digamos y el profesor qué hace con todo esto en términos de su enseñanza y de aprendizaje de los recorridos sobre un poco los aportes de la biodiversidad y su enseñanza digamos que lo reconocemos es nuevamente la biodiversidad en el campo de la biología digamos que es un elemento fundamental la biodiversidad y su relación con la diversidad cultural que es un elemento importante en términos de comprender que lo vivo diríamos no está de alguna manera diríamos fragmentado a pensar la vida misma y la vida de las culturas en los que habitamos en los distintos contextos la biodiversidad como un tema emergente diríamos en términos eso no es en términos educativos no ha sido tampoco un ejercicio de hace mucho tiempo lo plantea un autor Martínez en una publicación que hace en la revista de enseñanza de las ciencias se han presentado algunas limitaciones para abordar la diversidad de participaciones sociales económicas y políticas hay unas dificultades conceptuales reportadas en propiedades de información y experimentados hay varias propuestas en relación con el diseño de propuestas de formación sobre biodiversidad hay todo un trabajo sobre la biodiversidad en la política educativa diríamos que aparece explícitamente en los estándares básicos de competencia la biodiversidad como un concepto estructurante y la biodiversidad en la cotidianidad de las personas estos serían como los elementos producto del tema de la biodiversidad repito eso está en la presentación y en los textos que les compartí para la sesión la segunda pregunta que nos convocan en la lección es cómo se construye este conocimiento profesional del profesor y digamos la apuesta que nosotros hicimos alrededor de esta investigación es reconocer que el conocimiento profesional del profesor digamos se construye en el marco de todos los planteamientos que hace la investigación es decir el maestro construye este conocimiento profesional del profesor cuando reflexiona sobre su propio proceso de construcción en el ejercicio de la enseñanza y ese ejercicio reflexivo en el proceso de la enseñanza tiene que ver con digamos tres momentos el momento de la planeación el momento de la acción y el momento de la reflexión entonces nosotros lo que hicimos en la investigación es pensarse en la planeación cuando el profesor planea aquí está esta P de la planeación cuando el profesor planea entonces aquí hay un conocimiento biológico un conocimiento didáctico un conocimiento de la experiencia un conocimiento de la historia de vida y un conocimiento del contexto ¿qué elementos diríamos en la planeación el profesor tiene en cuenta en este primer momento en este bucle 1? cuando pasa la acción ¿qué sucede? ¿qué sucede con estos cinco conocimientos? y cuando pasa a la reflexión en el ejercicio reflexivo ¿qué pasa? y recordemos que la investigación en acción opera desde los bucles de recursividad entonces este es un primer bucle y cuando estos conocimientos pasan de esta planeación a esta acción y a esta reflexión y de esta reflexión me genera a la siguiente planeación a la siguiente acción y a la siguiente reflexión ¿qué sucede con el conocimiento biológico? o sea es una pregunta muy interesante y es ¿qué pasa allí? o sea ¿qué pasa con los atributos de la biodiversidad? ¿qué pasa con el atributo de estructura? ¿qué pasa con el atributo de función? ¿qué pasa con el atributo de composición? ¿qué nivel de organización de la biodiversidad el profesor de alguna manera privilegia y por qué privilegia ese nivel y no otro? ¿cierto? ¿qué pasa con digamos esta fundamentación didáctica en términos digamos de la comprensión que él tiene sobre por ejemplo comprender las ideas que los niños tienen comprender los modelos explicativos con los que ingresa el estudiante al aula ¿qué pasa en la acción? ¿qué pasa en la acción con eso? ¿se mantiene? ¿no se mantiene? entonces todo este ejercicio lo que moviliza es en una propia construcción del profesor respecto a su conocimiento profesional vamos a ver una un pequeño digamos una modelación que se hizo de la integración de estos de estos cinco conocimientos el conocimiento biológico el conocimiento de la historia de vida el conocimiento de de la experiencia el conocimiento del contexto y el conocimiento digamos didáctica ¿qué pasa? digamos en un proceso de la construcción de este conocimiento lo que vamos a ver es cómo se integran estos conocimientos entonces a eso llamamos el proceso de construcción del conocimiento profesional del profesor y aquí lo que vamos a mirar es un conocimiento de integración de conocimientos y la derivación de eso acá está la planeación el conocimiento didáctico el conocimiento biológico el conocimiento del contexto el conocimiento de la historia de vida y el conocimiento de la experiencia entonces aquí hay unos elementos en la planeación fíjense que hay unos muy fuertes en el conocimiento biológico hay una cantidad de elementos los niveles de biodiversidad los atributos de biodiversidad los ámbitos de explicación cuando llega al momento de la acción por ejemplo ¿qué se sucede con este momento en ese momento frente al conocimiento didáctico? aquí se privilegian ciertos elementos ciertas relaciones que no existían en la planeación el conocimiento del contexto institucional de aula nacional y local empieza a digamos a tejerse que no estaba en la planeación la historia de vida también empieza a entretejerse y en el momento de la reflexión ¿cierto? en esta integración de estos cinco conocimientos se van a derivar como estamos hablando de una perspectiva de complejidad recogiendo esa perspectiva del grupo de virus cuando se integran estos cinco conocimientos el conocimiento didáctico el conocimiento biológico el conocimiento del contexto el conocimiento de la historia de vida el conocimiento de la experiencia y se articulan las múltiples relaciones aquí logramos encontrar cuatro emergencias es decir este conocimiento didáctico ese conocimiento biológico y ese conocimiento de historia de vida generan cuatro conocimientos que es lo que nosotros llamamos el conocimiento profesional del profesor sobre la enseñanza de la biodiversidad entonces el profesor desde los registros desde la mirada digamos sistemática que se hizo de todos los trabajos que se hizo sobre las prácticas del docente aparecen estos cuatro conocimientos el conocimiento de la biodiversidad en relación con el cuidado de sí y del otro o sea aquí todo esto lo que está movilizando es que el profesor construye este conocimiento este conocimiento y este otro conocimiento estaba en el primer bucle pasamos al siguiente bucle entonces ya están aquí apareciendo estos cinco estos cuatro conocimientos que son propios que son propios del profesor no son ya del didacta en específico ni de el biólogo sino son cuatro conocimientos que se derivan en relación con la enseñanza de la biodiversidad entonces en la acción pues nuevamente aparecen estos cuatro conocimientos que están gravitando en la intersección de estos cinco conocimientos más adelante voy a explicar cada uno de ellos pero esto es muy interesante porque lo que hacemos es comprender que el profesor en el ejercicio de la enseñanza sobre la biodiversidad construye un conocimiento propio para la escuela y estos cuatro conocimientos son fundamentales porque están asociados al contexto que les mostraba en la primera fotografía entonces ahorita en detalle miramos esta integración que estamos mirando acá el bucle dos en la acción como hay una relación muy fuerte fíjense que en la planeación el contexto y la historia de vida no era tan tan importante ya en el momento de la reflexión se articulan de una manera mucho más diríamos integradora el conocimiento de la historia de vida el conocimiento del contexto y el conocimiento de la experiencia y el conocimiento diríamos biológico en sí mismo diríamos cobra menos protagonismo porque el profesor diríamos para este caso moviliza más estos otros conocimientos la experiencia de la historia de vida del conocimiento del contexto diríamos esto en el bucle dos referido a este conocimiento que produce el profesor porque es importante esto porque lo que estamos señalando es que este conocimiento de profesor cierto se produce a propósito de las interacciones que se suceden entre las componentes o sea la componente del conocimiento didáctico el conocimiento biológico el conocimiento de la experiencia el conocimiento de la historia de vida el conocimiento del contexto no actúan de manera independiente se articulan se integran y en esa integración sufren unas emergencias que es lo que nosotros llamamos esas emergencias el conocimiento propio del profesor en relación con la enseñanza de la biodiversidad que para este caso logramos reconocer cuatro conocimientos y la última voy a explicar este digamos es el estema general de cada uno de los de los procesos que se mostraron este es el mapa general lo que hicimos fue registrar punto a punto clase a clase entrevista a entrevista cada uno de estos conocimientos y de estos digamos subcategorías en el conocimiento biológico por ejemplo cuando acudía el profesor a pensar los niveles de biodiversidad los atributos de composición de estructuras de función los ámbitos de explicación de la biodiversidad cuando en el conocimiento didáctico cuando estaba el planteamiento de la evaluación lo curricular las estrategias la comprensión de los estudiantes y vemos diríamos aquí como el conocimiento digamos de la experiencia de la historia de vida no está tan claro pero más adelante todo esto se va articulando para hacer un ejercicio mucho más complejo este este es diríamos el modelo que logramos construir y es reconocer que el conocimiento profesional del profesor respecto a la enseñanza de la biodiversidad tiene estos cuatro estos cinco conocimientos el conocimiento biológico el conocimiento didáctico entonces el conocimiento biológico tiene que ver con los ámbitos de explicación los ámbitos de orden evolutivo ecológico los ámbitos los atributos niveles de diversidad todo el conocimiento de la diversidad de diversidad biológico en general el conocimiento de la experiencia de vida el conocimiento de la historia de vida personal del profesor y acá es una cosa muy interesante porque sus propias limitaciones pero también sus propias determinaciones afectan a esa clase entonces en el caso digamos de este profesor es una cosa maravillosa porque en esa institución donde él habita y donde digamos donde él hizo su práctica que mostraba en la primera imagen en ese barrio el profesor vivió y vive y entonces él toma la decisión de trabajar en ese colegio de hacer su práctica profesional en ese colegio con el ánimo de aportarle a la comunidad de donde él es egresado y mejorar sus propias condiciones de vida es decir que hay un compromiso político del profesor en relación con reconocer que al igual que él entre comillas salió adelante fue a la universidad distrital se ganó una beca para hacer una maestría en Brasil ahora está haciendo su doctorado es decir que esa condición de vida diríamos de entre comillas progreso logra quiere impactar a sus estudiantes esa condición de vida lo que hace es movilizar también una forma de ser profesor y afecta la enseñanza de la biodiversidad más adelante lo vamos a ver también lo que estamos señalando es que este conocimiento está movilizándose o sea que el conocimiento profesional del profesor está constituido a través de estos cinco conocimientos el didáctico pensándolo evaluativo lo curricular las estrategias que para el caso de Junior por ejemplo es fundamental el trabajo de la investigación escolar el conocimiento del contexto el conocimiento áulico el contexto aula el contexto local nacional el institucional afecta muchísimo la historia de vida del profesor y el conocimiento de la experiencia de vida digamos que estos cinco conocimientos se integran en un ejercicio digamos de reflexión e integración y nos derivan estos cinco conocimientos algunos ejemplos de cómo están estos cómo se piensan los atributos de la biodiversidad en este momento estamos en el conocimiento biológico los niveles de la biodiversidad la definición de biodiversidad y la reflexión sobre el contenido entonces esto es lo que hace el profesor es un todo un ejercicio de reflexión en este caso sobre este conocimiento del contenido cómo lo ve cómo lo construye y demás integrando estos cinco conocimientos entonces nos aparecen estos estos cuatro conocimientos que me parecen absolutamente digamos importantes que hemos denominado conocimientos emergentes de la integración de los cinco conocimientos conocimiento biológico conocimiento didáctico de la historia de vida conocimiento del contexto y de la experiencia entonces en esta integración diríamos aparecen estos cuatro conocimientos que son maravillosos y es la enseñanza de la biodiversidad y el cuidado de sí y del otro y la posibilidad y la posibilidad de salir adelante es decir cuando el profesor enseña biodiversidad no está enseñando biodiversidad de manera neutral sino es la biodiversidad cierto como una excusa en sí misma que le permite diríamos insistirle a los niños y a los jóvenes el cuidado de sí del otro y el otro no es el otro solo persona sino el otro especie y la posibilidad de salir adelante es decir en sus construcciones discursivas en su narrativa el profesor en tanto en tanto está siendo profesor cierto en un contexto particular quiere que sus estudiantes salgan adelante es decir a través de la comprensión de la biodiversidad de alguna manera vea una posibilidad para que el estudiante de alguna manera haga un cuidado de sí un cuidado del otro del otro ser humano y el otro de cualquier especie que está alrededor de suyo y eso es un elemento importante porque ya este no es un conocimiento diríamos diríamos del biólogo sino del profesor porque hay una condición diríamos importante en términos de un otro que me está escuchando y que yo está de alguna manera aportando su construcción de sujeto este conocimiento diríamos que ¿cómo aparece este conocimiento? pues haciendo todo un ejercicio sistemático de todo su ejercicio diríamos de la clase de todo su proceso de entrevista anterior posterior de la propia lectura que él hace de los avances de la interpretación etcétera y se logra derivar este conocimiento el otro conocimiento diríamos que se deriva que me hace muy potente es la enseñanza de la biodiversidad y la estructuración de una forma de conocer o sea el profe en la clase con las pocas plantas que tiene allí con esa acacia lo que le está diciendo al niño es digamos cómo la biodiversidad le ayuda a comprender una forma digamos de instalarse en el mundo de conocer como a través de la observación de la medida de la diferenciación de cuántos pétalos en términos de esa mirada digamos diferenciadora diríamos es muy importante entonces la biodiversidad en este caso digamos se constituye digamos en un contenido de una categoría conceptual muy importante porque lo que ayuda es a comprender diríamos una forma de conocer una forma de conocer desde la diferencia es decir yo logro diferenciar una familia de otra un género de otro pero diríamos que más allá del conocimiento técnico biológico es comprender en la diferencia digamos una posibilidad de ser o sea lo que me permite la biodiversidad es instalarme en una forma de conocer y esa forma de conocer tiene que ver con un ejercicio de la diferenciación pero la diferenciación como un elemento potente que hace que yo comprenda que el otro es diferente y que es diferente y que es la diferencia de alguna manera me permite existir es decir que la diferencia no es un ejercicio digamos que genera una dificultad sino justo la diferencia en términos de forma de conocer lo que me posibilita es una manera de habitar el mundo reconociendo la diferencia y este elemento es muy importante porque no solamente actúa para comprender el mundo biológico sino que también me permite actuar con mis amigos con mis compañeros con mis compañeras en el ámbito escolar en el ámbito familiar en el ámbito digamos de la localidad y del país es decir la diferencia de ser un problema sería una potencialidad el otro conocimiento que se deriva es la enseñanza de la biodiversidad y el mantenimiento de la vida desde una perspectiva crítica entonces aquí el profesor de biología para la enseñanza de la biodiversidad moviliza esto la enseñanza de la biodiversidad y el mantenimiento de la vida es decir yo no enseño la biodiversidad para que los estudiantes me reciten las taxonomías las categorías taxonómicas sino es entender la biodiversidad y esa diferenciación en categorías unas u otras lo que me permite comprender es esta idea de el mantenimiento de la vida es decir la biodiversidad de alguna manera lo que me permite comprender es esa posibilidad de entender la vida misma y de situarme en la vida misma desde una perspectiva crítica y el otro conocimiento es la enseñanza de la biodiversidad y el mantenimiento de la vida desde una comprensión de las interacciones pero déjense que aquí el profesor para este caso no se queda en nivel de en la biodiversidad pensada en términos genéticos por ejemplo sino más en términos de las interacciones entre los organismos que habitan diríamos en este caso el contexto barrial y moviliza las interacciones si veíamos si recurrimos a la representación que tiene el profesor en la imagen 1 pues lo que muestra el profesor es una cantidad de interacciones entre todos los sujetos y entre todas las especies que habitan allí es decir que hay una perspectiva muy interesante en términos de entender la biodiversidad con una posibilidad de comprender las interacciones entonces estos cuatro conocimientos digamos que como que emergen de la articulación de los cinco conocimientos anteriores es lo que nosotros llamaríamos el propio el conocimiento propio del profesor en relación con la enseñanza de la biodiversidad que creo que es un hallazgo digamos muy interesante porque lo que hace es diríamos reconocer que el profesor respecto a la enseñanza de la aprendizaje en objeto particular en la biología en la química o en la física o en la matemática lo que se construye es un conocimiento escolar un conocimiento profesional propio de la escuela y que los profesores tendríamos que empezar a sistematizar digamos esos esos conocimientos que se derivan a propósito de nuestro ejercicio de enseñanza claro cómo se producen estos conocimientos pues nuevamente de un ejercicio sistemático articulado en este caso de la investigación en acción de la metodología de la investigación en acción sino toda la digamos toda la la cultura de reflexividad que nos convoca digamos en la construcción de un conocimiento en donde digamos hay una digamos una una perspectiva interesante en términos de construir otras epistemologías que nos permiten construir este tipo de conocimientos cómo se construye cómo se legitima este conocimiento pues en las preguntas que estaríamos tratando de construir de todo este asunto aquí está la enseñanza de la biodiversidad y la estructuración de una forma de conocer entonces cómo se integra el conocimiento biológico el conocimiento didáctico el conocimiento del contexto la historia de vida y el conocimiento de la experiencia entonces aquí aparecen cada uno digamos de los conocimientos que se están integrando y acá hay unos ejemplos que para este conocimiento estamos tratando de comprender la enseñanza de la biodiversidad y el cuidado decide el otro la posibilidad de salir adelante respecto al conocimiento didáctico entonces por ejemplo la evaluación cómo ingresa la evaluación en la enseñanza de la biodiversidad que me permite dar cuenta de este conocimiento la estrategia en la investigación escolar las orientaciones de la enseñanza respecto al conocimiento del contexto respecto a la reflexión sobre el contenido respecto a la experiencia de vida respecto a la historia de vida personal digamos del sujeto o sea cómo estos elementos por ejemplo acá aquí hay una frase muy bella que plantea en el tema de la historia de vida cómo se articula y se me permitió conocer a mí que mis intenciones de enseñanza en el aula van un poco más allá de la promoción de conceptos procedimientos y actitudes y ponen un fuerte peso en la formación del sujeto para que muestre lo mejor de sí y salga adelante teniendo en cuenta las condiciones de su contexto diríamos que esto es importante y es que como este profesor en la enseñanza de la biodiversidad lo que está generando es que el otro diríamos saque lo mejor de sí no es que desconozca la importancia de los niveles de biodiversidad es que pasa por ahí pero lo importante es que este sujeto un joven de grado noveno una niña de grado noveno diríamos en este contexto particular saque lo mejor de sí y tome las decisiones mejores para su propia construcción de vida de proyecto de vida de proyecto digamos de familia pues creo que esos elementos son los que empiezan a articular la enseñanza de la biodiversidad para cada uno digamos de los conocimientos de los conocimientos emergentes se hace todo digamos un trazo de unidad de registro por unidad de registro para dar cuenta digamos de la articulación de cada uno de ellos en ese sentido digamos comprender el conocimiento del profesor de biología desde una epistemología se situaba más bien en una reflexión de epistemología de la práctica es decir el conocimiento profesional del profesor de bien era práctica misma la práctica entendida como praxis en donde se produce un conocimiento local intersubjetivo y que se valía y legitima en tanto el propio sujeto maestro y el propio sujeto estudiante y el contexto donde habitan se transforman para procurar una vida más digna para todos digamos que que este conocimiento diríamos cómo se valida este conocimiento profesional y profesor pues se valida en tanto que el propio sujeto se transforma cierto y el propio digamos grupo de estudiantes y el propio contexto digamos se transforma digamos no es un conocimiento solamente de un ejercicio teórico sino es como también este conocimiento transforma a los sujetos o sea este profesor después de este proceso no es el mismo pasa por todo un ejercicio reflexivo de la comprensión de su propia práctica que cuando va a otro salón a otra institución digamos ha venido decantando un conocimiento propio que ha construido y por supuesto transformando y evolucionando para digamos asumir una actitud de mucho más digamos profesional en términos digamos de aportar en la transformación de una sociedad creo que es un elemento digamos importante que deviene el conocimiento profesional del profesor el conocimiento del profesor es un conocimiento que se produce como un producto de la reflexión sobre la práctica que le permite al estudiante construir explicaciones acerca de los fenómenos naturales de manera contextual y desde allí promover el cuidado de sí mismo y de otras especies y aportar en la comprensión y soluciones de los problemas socioambientales desde una perspectiva compleja digamos que eso yo les envié el documento de mi tesis doctoral y allí digamos que este tema de los problemas socioambientales es muy relevante por ejemplo para el profesor es decir la biodiversidad pensada y articulada a los problemas socioambientales que vive el país en este caso diríamos con todo el paro agrario que está sucediendo en este momento del estudio como el tema de la biodiversidad no era ajeno al paro agrario sino como el paro agrario ingresa a la escuela y es objeto de discusión en clave de biodiversidad todo el problema del uso del glifosfato ingresa a la escuela en clave de la enseñanza de la biodiversidad o sea que la enseñanza de la biodiversidad diríamos está articulada para este caso diríamos en la comprensión y la solución de problemas socioambientales bueno y el retorno siempre el retorno entonces en esas compromisos de nuestras 13 preguntas ¿qué conocimientos se vinculan o se integran en la construcción del conocimiento profesional del profesor de biología en la enseñanza de la biodiversidad para este caso nos atrevemos a señalar que el conocimiento profesional del profesor de biología en la enseñanza de la biodiversidad es el producto de la integración y transformación entre el conocimiento experiencial el conocimiento derivado de la historia de vida de la protección sobre la experiencia y el contexto y el conocimiento académico conocimiento diáctico conocimiento biológico que en el marco del conocimiento profesional del profesor respecto a la enseñanza de la biodiversidad se deriva que el profesor construyó un conocimiento epistemológicamente diferenciado que aporta al campo de la educación en biodiversidad documentado entre otros los siguientes conocimientos la enseñanza de la biodiversidad y el cuidado de sí y del otro y la prioridad de salud adelante la enseñanza de la biodiversidad y el mantenimiento de la vida desde una perspectiva crítica la enseñanza de la biodiversidad y el mantenimiento de la vida desde la comprensión de las interacciones ecosistémicas y la enseñanza de la biodiversidad y la estructuración de una forma de conocer comprender la construcción y producción de estos conocimientos ubica al maestro como un sujeto de saber quien aporta al campo de la didáctica de las ciencias en la línea de investigación de la educación de la profesor y a la formación ciudadana acerca del cuidado y protección de la biodiversidad y en consecuencia de la vida misma desde los principios de la investigación y acción que están articulados por supuesto como todos ustedes saben a la teoría crítica muchísimas gracias y espero que digamos los desplantamientos hayan suscitado algún tipo digamos de reflexión en el tablo de ustedes mil gracias muchísimas gracias profe Guillermo por su intervención recordamos a todos los participantes deben haber inscrito su nombre para que quede el registro directamente en la participación del día de hoy en este momento vamos a darle participación al profe Robinson para resolver todas las inquietudes que han transmitido a través de nuestro chat muchísimas gracias ok aquellos que no se les pueda contestar todas las preguntas aparece en mi correo en el final de la presentación entonces me pueden enviar las preguntas y con mucho gusto pues podemos hacer una relación mucho más digamos directa digamos en la propia discusión dado por los tiempos que tenemos muchísimas gracias por todas las preguntas son absolutamente interesantes profe ya puede iniciar con su intervención muchísimas gracias yo creo que el modelo el modelo reporta justo eso a las preguntas de tipo contextual es decir como el contexto digamos atraviesa la propia construcción de ese conocimiento proporcional sobre la enseñanza de la biodiversidad es decir el contexto y lo mencionan inclusive no solamente esta investigación desde el propio planteamiento de Schumann en Estados Unidos planteado pasado por los programas de investigación de Grupo Iris el propio Tardif han insistido que el contexto afecta las propias construcciones conceptuales que hacen los sujetos los sujetos estudiantes de primaria y secundaria de la universidad o sea es un asunto digamos que debemos reconocer como un elemento que atraviesa de manera natural o sea no es un asunto lo que hacemos aquí a través de la investigación es reportar algunos datos empíricos que nos muestren digamos eso de manera mucho más de frente y mucho más de alguna manera explícita pero el contexto definitivamente lo atraviesa ¿qué significaría eso? es como digamos empezar a construir propuestas educativas propuestas de enseñanza de orden contextual o sea creo que es importante para el país creo que y más en un país biodiverso biocultural pues es fundamental como empezamos a reconocernos como un país diverso ¿cierto? cultural y biológicamente y como esa diversidad lo que moviliza es una potencia en la construcción de distintas propuestas de formación y es allí donde también hay una a mi juicio hay una digamos hay una posibilidad por ejemplo desde los lineamientos curriculares de ciencia natural y educación ambiental más que los estándares y más que los de EBA creo que del documento de los lineamientos curriculares por ejemplo si es un temor en términos de la norma y demás creo que los lineamientos curriculares publicados en 1998 los lineamientos curriculares de ciencia natural y educación ambiental son muy potentes por ejemplo en el referente epistemológico en el referente sociológico y es como movilizar diríamos una construcción conceptual diríamos a propósito de dar cuenta de las condiciones de las comunidades donde nosotros actuamos no tendría ningún sentido diríamos trabajar unos conceptos de biodiversidad en unos contextos donde las personas nada les dice entonces creo que a esa pregunta sí es fundamental y es como el contexto atraviesa ¿cómo lograr políticas diríamos en relación con estos temas de la educación y de la enseñanza de la diversidad digamos que afecte la política pública creo que pues ese es un ejercicio que tenemos los investigadores y es a veces esa divorcio entre las investigaciones y la política pública como se está construyendo entonces ¿qué hemos hecho nosotros desde el grupo de investigación y es que los resultados de esta investigación por ejemplo que arroja en la enseñanza de la biodiversidad en este caso articulada los problemas socioambientales pues nosotros particularmente diríamos lo que hemos hecho es que los procesos de formación continuada de profesores los estamos vinculando con esta categoría y es cómo movilizamos los procesos de formación para que el maestro replantee diríamos la manera de organización de los contenidos y de la explicación de los contenidos por los contenidos en sí mismos sin reconocer las problemáticas socioambientales que recurren diríamos su barrio hace dos años terminamos un diplomado desde la Secretaría de Educación en pensarnos de la Secretaría de Educación en un proceso de formación diríamos continuada con otorgamiento de créditos y demás lo que mostramos fue una propuesta de esa y es cómo entonces digamos nosotros vamos siendo instalándonos en otros espacios institucionalizados diríamos para convocar a este tipo de formaciones mucho más contextualizadas como esta entonces ya por ejemplo en la Secretaría de Educación hicimos una intervención interesante hace dos años y el año pasado en el Ministerio de Educación Nacional nos aprobaron otra propuesta en este orden y es cómo insistir definitivamente que lo contextual es lo que el eje diríamos de la propia construcción alrededor de los conceptos digamos que es un elemento y estamos ahí en negociaciones justo en esos marcos de toma de decisiones en el Ministerio y en Secretaría por ejemplo Sí a la pregunta que hace la persona Marta digamos que el estudio digamos que en el caso se muestra inicialmente en la planeación en la planeación los ámbitos de explicación evolutivo y ecológico en la comprensión de la biodiversidad digamos que que empieza muy fuerte en la planeación en la planeación y la unidad didáctica parece digamos cargado digamos esa perspectiva interesante del evolutivo porque es que en última la evolución creo que nos permite comprender digamos toda la explosión diríamos de los seres vivos que habitan en el planeta digamos que es una condición muy interesante desde el planteamiento de Darwin pero en el tránsito en el tránsito de los bucles de primer bucle y del segundo bucle del momento de la planeación de la acción de la reflexión ¿cierto? la propia organización escolar la propia interacción de los estudiantes con ellos mismos y con el propio profesor empieza a cobrar mayor significado la comprensión ecosistémica ecológica de la biodiversidad ¿sí? no no abandonan digamos el evolutivo de las explicaciones pero no termina siendo el eje transversal sino es más la perspectiva ecosistémica y las relaciones digamos ecológicas que se suceden lo que el sujeto digamos opta por trabajar a veces es una condición que no opta a propósito de las propias condiciones contextuales del colegio entonces hay una condición si bien se reconocen repito muy fuerte en la planeación en el momento de la acción y la reflexión y en el segundo bucle se es mucho más fuerte las explicaciones de orden ecosistémicas y ecológicas para pensarse en la biodiversidad no significa que el evolutivo no esté pero digamos que no cobra la fuerza que esperaríamos seguramente pero eso fue lo que sucedió y es lo que estamos reportando respecto a la pregunta que hace la profesora Gloria Escobar digamos cuál es la diferencia entre la historia de vida y los ejes DOC digamos que los ejes DOC es una categoría conceptual los ejes DOC para los que no conocen esta categoría son los ejes diríamos dinamizador obstáculo y cuestionamiento ejes DOC de dinamizador o de obstáculo y cede cuestionamiento y esta categoría es una categoría conceptual que yo recojo en comprender eso es decir qué ejes DOC o qué cuestionamientos qué obstáculos o qué procesos de dinamización se dan en este proceso de construcción de conocimiento profesional del profesor es decir cuál es el obstáculo entonces un obstáculo por ejemplo puede ser la relación entre la teoría y la práctica un eje dinamizador muy fuerte en este caso por ejemplo de la evaluación o sea en el caso digamos de este profesor como el profe a través de la evaluación el profe no hace una evaluación punitiva sumativa sino el profe construye una evaluación digamos mucho más formativa entonces ese eje ese elemento digamos que moviliza se le hace seguimiento en todo el tránsito de los dos bucles para mirar cómo funciona entonces los ejes DOC son una categoría conceptual que me permite comprender qué aspectos dinamizan la construcción de este conocimiento profesional qué aspectos son los que están obstaculizando digamos esa construcción de este conocimiento profesional y qué ejes de cuestionamiento diríamos el profesor también apierte entonces los tres ejes lo que me muestran son un dispositivo metodológico también que yo rastreo como investigador para reconocer en qué momento hay un entrave en la construcción de este conocimiento profesional y en qué momento esto digamos se moviliza y entendiendo también que estos ejes son digamos son dinámicos porque en un momento el eje dinamizador se vuelve a veces obstáculo y el eje obstáculo se vuelve en algún momento dinamizado creo que es una cosa también muy interesante que aparece digamos registrado en un artículo que no les envié creo pero que yo se los puedo enviar porque hago solo un artículo digamos que está publicado en la revista científica solamente mostrando los ejes DOC en términos de dos categorías qué pasa con los ejes DOC respecto a la evaluación de los aprendizajes y qué pasa con los ejes DOC en relación con la investigación escolar eso yo lo lo logré publicar en una revista científica creo que en el año 2018 2017 2017 y ya está ya he explicado eso y la diferencia de la historia de vida digamos la historia de vida es un conocimiento yo lo reconozco como un conocimiento mientras que los ejes DOC digamos son una categoría conceptual o metodológica que me permite comprender la constitución de este conocimiento profesional del profesor y la historia de vida digamos es un conocimiento que para este caso recojo dos subcategorías que es las dificultades que tenemos nosotros todos todos tenemos dificultades en nuestras propias historias de vida y todas las potencialidades también que hemos tenido en nuestras propias historias de vida entonces yo lo que hago es reconocer y derivar los conocimientos que se movilizan a través de la historia de vida y cómo eso se articula en la construcción de este conocimiento profesional del profesor y digamos como gente en esa diferencia el profesor el profesor lo que se revisa muchísimas gracias Guillermo reiterables agradecimientos por aceptar la indicación a esta cátedra sin duda alguna que los planteamientos y argumentos van a ser de elementos claves para posteriores discusiones y proyecciones de otras investigaciones a todos los participantes igualmente agradecerles su participación y invitarlos a la octava lección de hoy en ocho que es educación en biotecnología y perspectivas para la biodiversidad muchísimas gracias y dejamos hasta allí Muchísimas gracias y las personas que estén interesadas en este tema recuerden ahí están mis correos en la presentación que se los envía el profesor Robinson y a la administradora de la videoconferencia para que la compartan y discutamos en lo que sea necesario y pertinente discutir estamos abiertos desde el grupo de investigación a dar las discusiones que sean necesarias para enriquecer la misma propuesta y para aportar también a otros investigadores que estén interesados en este campo Muchísimas gracias a profesor Robinson por la invitación a profesor Edgar por la invitación a profesor Julio Alejandro por la invitación y a la universidad por estar diríamos abierta pese a estas condiciones en que nos encontramos todos desde nuestras casas espero que el sonido haya sido mejor y que todos hayan podido diríamos compartir la experiencia a ustedes muchísimas gracias y esperemos estar en contacto con las personas integradas en este campo de investigación Muchísimas gracias